Música Resumen del capítulo anterior Hablando de empleadas, te llegó una carpeta de la agencia ¿En serio? ¿Dónde está? Ay, ojalá que tengamos una sin sirvienta Necesito hacer trabajo Bueno, no me queda otra que entretenerme en mi Facebook ¿Qué? Esta vecina me cambió la clave Oye vecina, roba pollos, me cambiaste la clave Roba pollos y roba felicidad de nosotros Y a mucha honra En la mofla en la del barrio soy Vecina, vecina, te doy una llamada Ay, ya vecina, pero no grites Aló Oye, en serio te estoy diciendo A ver si te consigues un teléfono convencional Porque yo no te voy a estar prestando a cada ratito Estoy cansada de prestártelo Ya, pero puedo tener la llamada vecina Perdóneme Ya, gracias Aló, sí, si eres culebra te voy cantando que no tengo plata Por eso estoy flaquísima, bajado como 10 libras ¿Quién eres? De camello Ya, ¿de qué hora? Ya Ya Oye, Karen Gracias Oye, es cierto Además, ¿tú qué crees? Que yo no sé que me robas la internet ¿Yo? ¿Cuándo le he robado algo a usted? A ver, dígame Ya, ve, no me contestes Sabes que toma tu teléfono Y no necesito Porque sabes que yo tengo camello Y tengo para pagarme el convencional Y hasta el internet Pero tú Le haces daño a todo el vecindario Cambiarle la clave Uy, que eres sinvergüenza la que te da, ¿no? Por eso es que este país está como está Por estos gobiernos que no hacen nada Necesitamos un cambio Y afuera Puro perro enganchado es que hay La que te da Esta vieja loca ¡Devuelve el pollo! Ay, ¿cómo será mi nuevo jefe? Gracias, 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 Freddy Ay, prima No entiendo No entiendo por qué me quieres dejar a cargo de la vigilancia De esa mujer No me digas que crees que Ricardo Javier le va a coquetear No No creo que a Ricardo Javier le gusten las rarezas Obvio Aunque la verdad No debería de confiar Y no voy a volver a cometer los errores que cometí cuando me casé Filomena, no quiero que te vayas de mi casa nunca ¡Nunca! Estoy segura que esa F que se tatuó no fue de Flormel Sino de Filomena Ay, no, prima, pero sigo sin entender por qué no te vas tranquila a tu viaje ¿Por qué la fan de que cuide a esa mujer? Porque no la conozco Y si resulta ser una ladrona Tienes que revisarle el bolso apenas entra, apenas se va Porque se puede llevar mis cosas Y tú sabes que Ricardo Javier es demasiado confiado Bueno, a tu marido por lo menos no se lo va a robar ¿A mi marido esto? No Ni a mi marido ni al jardinero y peor al perro Si es una rareza tan fea como su nombre ¿Verdad? María Filomena Luba Esperanza ¡Qué feo! ¡Horrible! Pena, me da esta chica ¡Mofle! ¡Moflecita! Aquí está el Brian para agarrar de tus manitas, mamachita ¡Vámonos juntos de Ñengo Flow! ¡Acá nomás la casa de la Brittany! ¡Va a estar la Yuleis y la Yamilka! ¡El pelado Hongo! ¡Nos vamos a poner locotes, mamachita! ¡Horrendo sacapunte yo aquí con mi lápiz mocho! ¡Que eres estúpido! Primero aprende a hablar, a caminar, a vestirte Y luego te diriges a mí ¡Niengoso! Otra salvaje, ves, pero... ¡Ves! El pelado Brian de que te conquista te conquista, mamachita Sea como sea Ya sabes, todo bien vigiladito, ¿ah? ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Te escribo! ¡Chao! 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 Esto es lo que yo le이었é! Oiga, la que se fue ahorita no es este, ¿cómo se llama? Bellísima, ¿verdad? Mmmmm... Más o menos, más a bien Ya la veo como media panzona ¡Ja ja! Pero... Ella es este... Flor Mary Palomona de Mandinsky Tu Futura Patrona Bueno no la he visto ni empeles cá me Aquí está mi currículo Llegas un poquito tarde Ah ja Entra! ¿Ay? Bueno... ¿A qué? ¡Qué bonita voy a estar casando con eso tan feo! Así que aquí vas a camellar mi moflexita. Me vas a tener más cerca de lo que crees. Vamos a marronear juntos en un mundo de Ñengo Flow. ¿Ah? Ya llegó el jefe, ya llegó el cacique, tu ADN, así que ya sabe mi moflex. Bueno, me imagino que sabes cocinar. ¡Obvio! Entonces, ¿sabes preparar platos que nosotros, los adinerados, comemos como filet miñón? ¿Qué? ¿Qué es? Filet miñón. Yo no sabía que ustedes se comían el filo y el riñón. Nosotros no comemos todo. Porque sabe que se puede hacer estofado, viste, lo que tú quieras. Pues no, obviamente lo puedes hacer a jugo. No sabes lo que es filet miñón, ¿verdad? Entonces, ¿no sabes preparar nada? Ustedes tienen doras. ¿Doras? ¿Qué doras? No sabes lo que doras. Batidora, licuadora, secadora. Es chistosa. Mejor dime qué sabes cocinar. ¡Qué rico! El dip. ¿Qué es? Me sorprende que hayas tú probado un dip de Roquefort. Sí, el rip, el rip. ¿El rip de qué era? Roquefort. Eso. Es un dip. Dip, ajá. No divagues. Dime qué sabes cocinar. Ah, yo, yo sé que... O sea, más o menos carne, carne encuadito, bíceps tricia el jugo, unas patitas de cangrejo. Me las chuparía hasta el final. ¿Qué estás loca? ¿Qué es eso? Esas son las comidas que nosotros los cholos comemos, pues. Ustedes no saben apreciar lo bueno y lo que tienen de la vida. Hasta ahorita no sé qué sabes cocinar. Lo que él me pida. ¿Cómo? Este, digo, este, lo que tú me pidas. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera, yo le hago. Todo empezó cuando aquella tarde te vi llegar. Fue como un susto, traté de acercarme, no pude ni hablar. Por eso, desde entonces, cuando te veo pasar, mi corazón se agita, capitán. ¿Qué estás loca? ¿Qué te pasa? ¡Uy, perdón! ¡Me fui! Estaba soñando solita. Uy, ¿será que lo ayudo a ponerse la cremita? Pobrecito, es que tiene la mano corta, no se alcanza la espalda. No, no, él no necesita que le pongas nada. Ay, ya está bien, bueno, yo decía, ¿no? Te veo un poquito distraída. Déjame decirte una cosa sobre él. No me digas que se le caen las compras. Ah, es para chingamar. ¿Por qué los más guapos se van al lado oscuro? Egoísta entre ellos nomás, uno cuando está necesitada, ¿qué? No, él es el esposo de tu patrona. ¿Cuál, la chingaleño que salió? Más respeto para Flor Mary, por favor. ¿Y sabes qué? Ya, vamos a donde tú perteneces. La cocina. Ya, ajá. ¿Cómo quisiera ser visita para que no se me pegue ese clavado tan rico? Ay, mía. ¿Cómo hace tantos chocolates? Porque mi cuñado, Ricardo Javier, es dueño de chocolates Mandini. Ah, por eso el apellido. Mandini, porque es dueño de la familia. Qué brillante eres. Yo fui la primera en mi clase, pero no por Buenaluna, sino porque me sentaba delante porque no veía. ¿Quién te preguntó? Mejor respóndeme, ¿qué sabes cocinar? Uy, le puedo hacer lo que usted quiera. Guatita, seco chivo, seco chacho, seco pollo, lo que me pida. Platos internacionales. También. También. O sea, yo sé de todo, ¿no? Por ejemplo, en Yapingacho podemos hacer una función. ¿Una función? ¿Fusión querrás decir? Sí, fusión. Ecuatoriano, argentino. O sea, si tú me pones una cechilla argentina, automáticamente es plato internacional. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. Pero me imagino que usted debe querer que yo le cocine light. Porque está a dieta, siempre intentando bajar esos rollitos imposibles de bajar que tiene. Esos brazos celulíticos que carga. O los que tienen el doble saludo como el que usted tiene ahí. Ese. Dice, hola, hola. Y te saluda arriba y abajo. Bueno, hacerte, no sé, una cechichita de pavo light. O con colita. ¿Cola light? ¿Light o no light? ¿Sabes qué? Hemos cometido una equivocación contigo. ¿Por qué? No necesito de tus servicios. ¿Pero por qué? No sé. Dame una oportunidad. No sé, maldita. Mire, yo pedí a mi mamá. Sin drama, sin drama. Escúchame, yo pedí a mi mamáita, pedí a mi papáito. La verdad, yo tenía una infancia muy triste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas gracias, compañerita. ¿Sabes? Si no me hubieras agarrado, probablemente me hubiera caído el agua. Yo no sé nadar. Eh, de nada. Oye, ¿sabes? Creo que me pareces súper linda. Y me gustas mucho. Tú también me gustas mucho. ¿Y cuándo te volveré a ver? ¿Sabes? ¿Sabes, compañerita? Estaría aquí todos los sábados a la misma hora. ¿Me lo prometes? Palabra de Boy Scout. Entonces, nunca apareció. No seas ingenuo. Esos amores son pasajeros. Ah, pero yo no estoy así por eso. Y entonces... ¿Por qué no entiende? Ese Boy Scout. Ay, que yo le salvé la vida. El que llevó a ser presidente. El de la... El del IVA, la salvaguardia. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabes qué? Tú no eres la persona que mi prima necesita. Oye, no, no, espera. Escúchame, por favor. No es una oportunidad. Oye, no se asturran. No me boten. Mire que es mi primer día. Yo ya mañana, yo ya me dicen. En esta casa, necesitamos a alguien que cocine comida gourmet. No guatita. ¿Guatita? ¿Y esa música? Es mi Black Terry. Este, ya le pongo el silencio. Se dice Black Berry. No, porque lo compré en la bahía. El Terry, ya lo puse en silencio. Este, y entonces, este... Entonces, ¿tú sabes hacer guatita? Sí, yo sé hacer guatita. Pero yo ya le dije a ella que no necesitamos de sus servicios. Deja que haga su guatita. Tengo mucho tiempo sin comer comida típica. Te llama la cholada. Vaya ustedes entre cholos. Este, entonces... Ya, me contratas. Eso lo decido luego de probar tu guatita. Ya. Papi Lucho, ¿tú qué estás con mamá y está lleno en el cielo? Ayuda que me den este trabajito. Ojalá que la guatita esté buena. Vamos a ver qué tal. Perdón, es que estuve ahí así. Que se me cayó. Perdón. Esto es lo más rico que he probado en mi vida. ¿Verdad? Estás contratada. Ay, gracias. Esa música. Es mi Black Terry otra vez. Es que es lo malo que se me activa cada rato. Viéndote bien, te pareces a alguien. Pero no sé a quién. A la Scarlett Jason. Esa de la de los Avengers. Siempre me dice lo mejor. Uy, igualito, igualito. Y no seas confianzuda y vuelve a la cocina. Ya, relax. Oigan, joven rico. Digo, joven Ricky. No me confundo. Mañana le voy a preparar un bollo que está de mortandad. A usted sí le gustan los bollos, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo? Ay, este... Sacándome una uña incrustrada. Mira que no puedo. Y aquí tengo un uñero que está llenito de pus. Y la tierra que aquí no me sale. Déjame ver si me sale. Qué asco. Baja esa pata de ahí. Ay, ya, perdón. No se encrespe, ya. ¿Sabes qué? Te voy a dar un saduchito. ¿Quieres un saduchito? Mira, ve. Toma, que esto está riquisísimo. Toma, mejeta. Buena falta que te hace. Uy, perdón. Si me fue un pedacito de uña. Ya, ya está. ¿Te lo doblo? No quiero, gracias. Qué malagradecida que eres. Oye. O sea, es que me tienes harta. Ya lárgate de aquí. A ver, a mí no me grites que ni siquiera me has afiliado. Además, yo no me puedo ir si no me despido de mi joven rico. Ricardo. Es ese. Además, él está tomando una siesta. Qué rica vida. O sea, hermano, duerme en la mañana, duerme en la tarde y a las seis de la tarde se va a una fiesta. Siesta, sorda. Ah, ya. A ver, más tranquilidad. Ya. Igual, típica vida de asambleita. Los asambleitas, seguro. Oye, tú eres bien atrevida. ¿Sabes qué? Me tienes harta. Lárgate, lárgate, lárgate de aquí. No te quiero ver. Ya, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ah, y mañana. Siete de la mañana. Si no, te multo. Si no, te multo. La trompa horriblísima que la hace. A ver, me voy para mañana y desayuno. Esto no es robar, ¿ah? Por si acaso. Lo que pasa es que yo tengo el bono de aceite de doméstico. Hola, mi amorcito. ¿Qué pasó? Tienes hambre. Tienes hambre. Tienes hambre. Tienes hambre, baby. Yo te hice un delicioso ceviche de camarón. Camarón, ¿te gusta? Es para tú. Camarón, sí cabeza. Te come solo el camarón. Y saca la cabeza. Esto, mira este cuerpito. Tiene una leonjita. Una guatita. ¿Te gusta la guatita? ¿Quieres comer esta guatita? Esta guatita te voy a dar. ¡Qué rica guatita, baby! Te encanta. ¿Tienes hambre? ¡Ah, papeto! ¿Tienes hambre? Mira una cazuela. ¿Cazuela de pescado? ¿Cazuela de camarón? ¿Cazuela mixta solo para tú? Sí, baby. ¿Quieres un churrasco? Mira, mira. ¿Qué rico este churrasco? ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? ¿Tienes hambre? Quieres una marinera. Marinera, sí. Porque tú eras mi pirata. Mi pirata. Mi pirata eres tú. Te lovio, baby. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Tienes hambre? Ven a mí. Que yo te doy mi comida. Ven, ven, ven. ¡Ven! ¡Ofletalía! ¡Ofletalía! ¿Y la mofle? Ya se fue. ¿Qué? ¿Por qué la has de ir tan temprano? Porque no la soporto. Pero tengo hambre. Si quieres, ¿te puedo preparar algo yo? Por favor. Es como decirle a un chico de rally que saque la raíz cuadrada. Bueno, eso es verdad. No sé cocinar, pero... ¿Puedo pedir comida? No, gracias. Ya sé, ¿no? Ya sé. Está chato. Está chato. Ya sé que vas a camellar en la ciudadela. Los ricos también lloran. ¿Y tú cómo sabes? ¿Qué me andas persiguiendo? Cuidado con andarme siguiendo, Brian, ¿ah? Tú y yo somos el uno para el otro, mi moflecita. Mi futuro está junto a ti. No junto a la Kimberly, ni a la Julexi, ni a la Brittany. Esas son niñas de Dios. Son bendecidas y afortunadas. Pero usted, mi moflecita, usted es un regalo del cielo. ¿Qué te pasa, oye? Que el híbat te afectó el cerebro. Escúchame, mi doble pechuga con agua. ¿Cómo me estás cogiendo? Tú y yo vamos a estar juntos, quieras o no. ¿Qué estás fumando, H? Oye, déjase movida. Nada que ver. Yo soy zanahoria para eso. Yo jamás he visto uno apagado. Usted sabe que yo la quiero mucho. Usted es mi princesita. Usted es mi inspiración. Usted sabe que yo por usted tengo una corazonada inmensa. Tras. Mi heredero. El futuro de la patria. Hasta la voz me cambió. A lámpara heche tiro. La visaje. Pero tan chato, tan chato. Hoy, por primera vez, sentí el amor a primera vista. Bueno, sí. También me pasó con Chayán. Pero Chayán no lo tengo cerca. ¿Un camión dedicado a Javier? Sí. Es un amor. Suspero por él. Hoy empecé a camellar. También conocí a una señora que me cae es chancho. Chancho. Ay. Otra vez este celular. Chaque. Ya. Bueno. Ricardo Javier es tan lindo. Recién lo conocí. Pero cuando veo sus ojitos, es como que lo conociera de toda la vida. Si yo fuera su esposa, yo no lo dejaría solito ni descuidado. Si fuera todos los días de... Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 ¿Quién anda ahí? ¡Bing! Y a mucha honra, la mofuela del barrio soy Cuando era niña me regalaron, y me ocultaron Que tengo hermana gemela o no sé, y me encanta comer Y a mucha honra, la mofuela del barrio soy El destino me depara algo, completamente inesperado Con el marido de mi hermana me meteré, me la cruce te haré Y a mucha honra, la mofuela del barrio soy El avance del próximo capítulo llega gracias al auspicio de 900 watts of extraction technology Designed a blast at the perfect speed Transforming ordinary foods Into superfoods Mami, que rico huele, que shampoo es Esta maravilla, mi amor, es Angelino de Manzanilla ¿Y por qué te gusta tanto, mami? Porque no te irrita los ojos Y deja el cabello sedoso y con brillo Y además con un olor divino Este shampoo hará que tengas el cabello de princesa Con un olor a bebé Shampoo Angelino, el secreto para que tus hijos tengan un cabello precioso Angelino, el guardián de la ternura ¡Ya se va de viaje! ¿También quieres viajar? Ven a AmazingTour, la mejor agencia de viajes Te ayudamos a encontrar los mejores horarios y tarifas en tus pasajes aéreos Te asesoramos tu visa, te gestionamos las reservas de hotel Te llevamos de vacaciones por los mejores lugares del Ecuador y del mundo Además, tenemos increíbles descuentos ¡Gracias AmazingTour! Visítanos en Guayaquil, en el World Trade Center, Galería Millennium, Local 31 O llámanos al 630-402 o 630-403 Y recorre el mundo con AmazingTour Pañalín Ultra Seco, con exclusivo diseño anatómico en T para un mejor ajuste Y cintas pega y despega Suave tela dermoprotectora que evita irritaciones Dando absorción hasta por 10 horas continuas Con Pañalín Ultra Seco, nace lo bueno Quiero agradecer A tu nitito, mi pueblo ecuatoriano Gracias por creer Juro que nunca yo voy a decepcionarlos Con valentía lo has logrado El Ecuador parece al fin se ha despertado Con mis propuestas se viene un cambio Ricardo Javier se preocupa por Monfletalía ¿Qué? No me mires así No tengo la culpa de que ese esperpento no haya venido No entiendo por qué no ha llegado No sé por qué te sorprende si es una vaga ¿Y no te he llamado? Monfletalía recibe una visita inesperada Hola Oh, joven Ricardo Javier ¿Cómo así vino a mi casa? Ricardo Javier descubre la marca del chanchito Sí, me duele No me ven Ay, ay, ay Es un paz En la web novela del momento Moflet la del barrio Si quieres ver el capítulo anterior de Monflet TV Acá de aquí Si quieres ver mi video musical Acá de acá Si te gusta yo Clicateame todita Y si no quieres ver mi video Vale, me te dije que no quiero abargarlos Mira a la gente Cómo me mira Yo soy bien caliente No te voy a decir